¿Cómo es la evolución de los trastornos mentales? Y lo hemos querido llamar el camino de la vida, parafraseando esta hermosa canción colombiana que se llama El Camino de la Vida, de Héctor Ochoa y su tribo América, que yo creo que todos lo sabemos. No los voy a poner a cantar, pero yo sé que todos recuerdan la música de esta canción que dice, deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia, un álgel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Las características de los trastornos mentales secundarios a síndromes genéticos a lo largo de la vida es un camino, y es un camino permanente, es un camino que acompaña toda la existencia del individuo. Todos los trastornos genéticos empiezan temprano, por supuesto, no se detectan temprano todos. Afectan en su gran mayoría a los que tienen trastornos mentales el neurodesarrollo, o sea que no solamente estamos hablando de síntomas mentales, sino de este complejo sintomático neurológico y psiquiátrico. Todos tienen un impacto importante en el desarrollo social y los síntomas psiquiátricos siempre empiezan en la infancia y en la adolescencia. A veces hay casos en los que estos trastornos son diagnosticados gracias a los síntomas psiquiátricos, porque consultan por los síntomas psiquiátricos. Afectan el funcionamiento familiar y estas dos últimas consideraciones que son muy importantes, los síndromes genéticos que tienen trastornos psiquiátricos tienen una alta predictibilidad y eso es algo que se nos olvida. Y lo otro es que dura toda la vida, porque cuando estos pacientes llegan al psiquiatra infantil, el psiquiatra infantil los maneja. Generalmente a nosotros se nos olvida que el paciente se vuelve adulto, porque la gran mayoría tienen una discapacidad cognitiva o pueden tener una discapacidad intelectual y se portan como niños y se acostumbran a portarse como niños a pesar de que ya sean adultos. Por eso queremos compartir este caso, que es un caso que hemos trabajado el doctor Barrera y yo, es decir, fue un caso que trabajé yo como psiquiatra infantil y hoy en día lo trabaja el doctor Barrera como psiquiatra adultos. Yo comencé a ver a esta niña a los 14 años, sexo femenino, con un sobrepeso muy importante. Cuando yo la vi tenía un disimazo corporal de 21 y los síntomas que refería en su momento, en el 2012, tenía automutilación digital, escorreciones cutáneas múltiples, con episodios de agresividad, generalmente episodica muy, muy severa, rechazó la escolaridad, ya no podía estar más en la escolaridad, tenía un gran insomnio. En ese momento estaba en estudio de apneas por un síndrome de apnea paroxística del sueño en su momento. En ese momento estaba siendo investigada en la Fundación Cardioinfantil a través de, digamos, con la parte de neumología y neurología debido a sus apneas. Y tenía unos episodios psicóticos con los que había vivido desde su temprana infancia. Tenía hiperfagia, hiperactividad, que también era episodica. Y en esa época, además, también consultaban por un cuadro que fue diagnosticado inicialmente con un trastorno de sido compulsivo, en donde había unas ideas obsesivas y unos actos compulsivos. Importantes datos, antes de los 14 años, que yo la comencé ahora a los 14 años, los inicios de síntomas comportamentales y de sinivisiones han sido en la etapa preescolar. Siempre tuvo sobrepeso e hiperfagia, perdón, había una error de hiperfagia desde la temprana infancia. Tenía múltiples diagnósticos y terapias desde muy pequeña. Pasó por diagnóstico de trastorno de aprendizaje, dislexia, trastorno profundo del desarrollo, síntomas autistas. Y a los siete años se hace un diagnóstico genético y endocrinológico, un síndrome de Paro, Traer-Wilding. Ella empezó la escolaridad regular a los seis años, pero fue muy difícil para ella y para su familia mantener la escolaridad regular. Requirió mucho apoyo psicológico y permanentes terapias. La inclusión escolar fue no muy positiva en su momento. Y la familia expresaba un rechazo al tratamiento psiquiátrico que fue propuesto por neurología desde los siete años. Se dio más un trabajo terapéutico con un apoyo muy importante desde el punto de vista psicológico, incluso desde el punto de vista de acompañamiento terapéutico en casa. A los 14 años, luego de un proceso ortopédico a la cual es necesario en la columna vertebral, hace una psicosis posoperatoria que motiva esta interconsulta psiquiátrica. O sea, en su momento, en la institución donde fue operada, la comenzaron a ver los colegas psiquiatras infantiles y luego me remiten a mí esta paciente de manera ambulatoria. Sigue el camino de la vida. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Es muy posible que la llegada de estos años juveniles en el caso de esta paciente generara algunos de sus síntomas psicóticos y la progresión de los síntomas más severos. Y también es claro que los juegos, los amigos y el colegio en ella no se dio de la manera como se debería dar porque la inclusión no fue satisfactoria y terminó, obviamente, escolarizada en una institución de educación especial. ¿El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón a cultivar un sueño? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Los niños que crecen con estas dificultades tienen todo el derecho a tener sus sueños, sus fantasías y a desarrollar su potencial. Que sí, que lo tienen. Ahora, es importante mirar bien lo de los síntomas psicóticos. Comenzaron previamente y entonces esto era descrito como unas irrupciones de fantasías creativas. Por supuesto, yo no la vi en ese momento, pero recopilé toda la historia. Que inicialmente fue pensada como amigos imaginarios y en esos momentos tenía como hiperactividad y marcada agitación. Además, pasaban cosas y era que las crisis de su problema de salud física se acompañaban de las crisis de su problema de salud psicológica. Entonces, los ahogos que después ya obviamente fue diagnosticada con un síndrome de apnea episodica se acompañaban de sensación de muerte, algunas veces con alucinaciones visuales, qué pena el error, y auditiva. Tenía una gran variación de los síntomas y esos síntomas además se acompañaban de desinhibición, autoaciones e hiperfagia, que son propios del Prader-Wheel. Luego, ya más grande aparecen esas conductas obsesivas con actos compulsivos motores, obsesiones con juguetes, personajes de televisión, amigos imaginarios, y comienza a decir que ella tenía unos dones y unos poderes y pues ese tipo de creencia también fue reforzado un poco por la familia, que es una cosa muy común hoy en día, en donde hay un contexto en donde hay niños que tienen alguna dificultad, que además pues como ella, que en medio de sus crisis decía que tenía poderes y que tenía ciertas características, y era una muy capaz y muy creativa y muy fantasiosa, pues efectivamente estos síntomas fueron interpretados dentro del contexto como efectivamente unos dones. Pero sin duda tenía unas disrupciones psicóticas que coincidían además con las complicaciones de sus síntomas médicos. Sigamos con el camino de la vida. Entonces, brotan como un manantial los sueños en su corazón, sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Desafortunadamente ese descubrimiento sí lo hizo esta paciente y su familia. Comenzamos un manejo farmacológico en esa época con Risperidona, ya había tenido Risperidona en la institución donde había sido operada y manejado su posoperatorio, especialmente había sido solamente durante los episodios, nosotros además comenzamos además con Oscar Bamacepina, luego fue cambiada por Carbonato y Litio y Leobl y Bromacina. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? La paciente llegó a ser adulta en manos de un psiquiatra infantil, pero pasa una cosa con mucha frecuencia en estos casos. Ella terminó teniendo un trastorno bipolar atípico, pero un trastorno bipolar atípico por las condiciones cognoscitivas, por las condiciones de su priori, por las condiciones de su manejo de base, pero un cuadro bipolar con hipomanías, con manías, con agresividad y con episodios. Mirando esto retrospectivamente, vemos claramente que esto fue un trastorno bipolar pediátrico, de inicio pediátrico, con síntomas psicóticos, alucinaciones, ideas de grandiosidad, de poder, fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno ve retrospectivamente y encuentra efectivamente un trastorno bipolar, entre otras cosas. Pero los trastornos bipolares atípicos como el de ella, que suceden en este tipo de casos, pues son trastornos bipolares que tienen unas características distintas. Los trastornos bipolares pediátricos lo son distintas. Requirió, mientras yo la manejé, dos hospitalizaciones por conductas, pues francamente maníacas, psicóticas, con agresión, una incluso con una, pues con una, se puso en riesgo su vida por sus conductas psicóticas. Y en esa hospitalización ya tenía más de 18 años y es remitido a un psiquiatra. Entonces pasa una cosa muy interesante y es que esos pacientes no se van. Y le cuesta a uno trabajo también como psiquiatra soltarlos, porque yo la acompañé durante 10 años. Y efectivamente se desarrolla una alianza terapéutica muy importante con ella, con la familia, una familia muy, digamos, comprometida con esta paciente. Y se trata de remitir varias veces a psiquiatra de adultos, no se consigue. Entonces lo que decidimos es hacer un equipo entre neurología, endocrinología, neumología, todo esto de adultos, nutrición, y psicología, y yo continúo manejándola hasta que ya, pues, efectivamente la situación se complejizó de tal manera que necesitábamos el concurso de un psiquiatra de adultos y un psiquiatra de enlace de adultos. Entonces, esta es la parte del doctor Barrera que está en su casa viendo, espero que no lo defraude en las diapositivas que me mandó. Lo hemos discutido varias veces con él. Él comienza a verla, pues, 10 años después de que yo comience a verla, ya tiene el diagnóstico de Prada de Willy. En ese momento está viendo con su madre, con una empleada, y ha tenido unos ingresos de institucionalización por problemas de comportamiento. La familia accede a que tenga, digamos, una semi-institucionalización en una entidad que se encarga de eso, y que la paciente estuvo muy bien cuidada durante un tiempo allí, pero los síntomas siguieron progresando y fue muy complicado, los padres estaban separados, y en ese momento la paciente no tenía actividad estructurada por la pandemia. La verdad, no tenía actividad estructurada, digamos, o de rehabilitación o de escolaridad, porque los síntomas se han vuelto cada vez más frecuentes y más difíciles. Tenía problemas de comportamiento, lo referían como pataletas. Eso es algo también muy interesante, y es que la paciente tenía 24 años, pero incluido yo, seguíamos tratándola como una niña y sus padres también. Mucha impulsividad, que trata de arrojarsele a un carro, se trata de botarse en un balcón, rompe objetos, rompió su CPAP, digamos, fueron unas crisis bastante agresivas. Igual como ya de adulta tenía esas mismas características que yo vi cuando era pequeña, y esas síntomas comportamentales y psicóticos se acompañaban de las crisis, de sus síntomas propios del padre Willy. Además tenía algunos momentos de hipersomnia, pero también tenía momentos de insomnio global. O sea, bien complicada. Y entonces el doctor Barrera hace esta impresión, hace una cosa que yo no hice, y fue hacer una historia genealógica de los antecedentes familiares y encuentra que efectivamente hay alteraciones, digamos, del espectro bipolar que no habían sido encontradas, y se sospecha que efectivamente sí existían previamente. Tenemos la evidencia hoy en día de que eso existe y es así aparte de lo que podemos llamar un secreto familiar. A nivel farmacológico, el doctor Barrera entonces mantiene el litio, hace, digamos, como los controles de litemia, de TSH, le mantiene el trilectal, pero le aumenta un poco la dosis, el risperdar y le mantiene la legomendromatina, que era lo único que cuando tenía esos episodios de insomnio logramos tener la paciente dormida. Él añade floxetina, 5 miligramos al día, con dosis ascendente, mirando las lesiones de piel, la impulsividad y la heperfagia, y efectivamente con ese manejo dura un tiempo. Inicialmente es una buena respuesta, la madre reporta disminución de los episodios de impulsividad, disminución de las escoriaciones y de la heperfagia, pero a las tres semanas la paciente hace un severo episodio de manía, con aumento del habla, no se calla, habla con gran impulsividad, destruye objetos en su casa, fuera de irritabilidad, muy difícil de manejarla y termina en una hospitalización reciente. Se retira la floxetina en el risperdal, se inicia el hipiprasol con una respuesta pobre, después de tres semanas se reinicia el risperdal y con eso actualmente la paciente está estable, pero la familia está interesada en hacer una institucionalización después de probar muchas posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una paciente cuyos síntomas empiezan muy temprano, que tiene un diagnóstico genético. En ese diagnóstico genético está escrito claramente alteraciones psicológicas y psiquiátricas, inestabilidad afectiva, alteración en la parte verbal, conductas obsesivas, autolesiones, obsesión por la comida, trastorno de sido compulsivo, y todo esto era lo que había descrito desde muy temprana edad esta familia. Las investigaciones de estas correlaciones, y no solamente apuntan al Prader-Willi, esto lo aporta por supuesto el doctor Barrera, duran toda la vida, las comorbilidades psiquiátricas son muy muy altas, son muy prevalentes en trastornos genéticos y en este trastorno en particular, incluido el trastorno bipolar y otros diagnósticos comórbidos a nivel psiquiátrico. Y lo que yo decía anteriormente, que tienen una gran predictibilidad, hoy en día tenemos la ventaja de que la mayoría de los síndromes genéticos trabajan en red, es decir, hay una red a nivel mundial de tanto asociaciones de pacientes, asociaciones de padres de familia, como de redes de apoyo en donde uno puede mirar cómo va a ser la evolución de su paciente a futuro. Incluso hay alianzas en el mundo entero de centros de investigación en donde hay aporte de información, en donde se nutren unas bases de datos y uno puede entender algunas cosas que están descritas, por ejemplo, para este síndrome, de acuerdo a la capacidad cognitiva que se encuentra y uno puede, gracias a la observación de la mayoría de los casos que están en esas bases de datos, puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Obviamente esto lo descubrí yo tarde, esto lo descubrí yo después, gracias, entre otras cosas, a la familia que hace parte de esa red de apoyo, en donde asesorados por unas personas expertas de la Asociación Americana de este síndrome, dos psiquiatras expertas en este síndrome, efectivamente ella tenía las características de desarrollar un posible trastorno bipolar que se hubieran podido predecir en su momento, porque las conductas eran episodicas, los síntomas psicóticos fueron frecuentes, siempre tuvo hiperactividad e hiperfagia, hay una relación de los ritmos circadianos y el tema del Prader, o sea, efectivamente es cierto y es muy alta. Aquí es el manejo farmacológico, en esta publicación del manejo farmacológico de trastornos psiquiátricos asociados al Prader-William, donde efectivamente no estábamos mal, o no estábamos tan mal, y efectivamente se utiliza la ploxetina, se utilizan otros ISRS, pero se utiliza la ploxetina, se utiliza el respirado, las respiridonas, se utiliza el topiramato, se utiliza la carbamazepina, y la mayoría de investigadores habían concluido que la ploxetina efectivamente era una muy buena opción para disminuir las escobiaciones y esas conductas obsesivas, porque además había una cosa interesante desde el punto de vista de lo psicótico, y es que esas conductas obsesivas predecían la disrupción de los síntomas psicóticos, que a la luz de hoy en día y viéndola retrospectivamente eran maníacos desde antes de que yo la conociera, la niña hacía cosas hipomaníacas de grandiosidad y psicóticas, episodicas que no fueron vistas como trastorno bipolar, yo tampoco las vi como trastorno bipolar y que yo pensaba que estaban asociadas a su problema cognitivo, a su problema, digamos, comportamental y más por el lado de la obsesividad, pero la ploxetina estaba completamente indicada, esto trae el doctor Barrera además, porque efectivamente la preocupación fue que hizo un switch maníaco y termino hospitalizado. Es evidente desde esta publicación que está en el Pediatric Reviews, es evidente que las comorbilidades psiquiátricas son frecuentes desde muy temprano y la necesidad de tratamiento psiquiátrico para estos pacientes, que ya se demoró en comenzar un tratamiento psiquiátrico, no quiere decir que haya estado desatendida, la niña fue muy bien atendida, pero no tuvo acceso a tratamientos de su ciudad, hasta la cirugía, digamos psiquiátrico-farmacológico, ¿por qué? Porque las complicaciones médicas de los síndromes genéticos son bastante frecuentes, en este caso el sobrepeso, en otros casos además de otro tipo de alteraciones, y haciendo una revisión de los tráctonos genéticos asociados a síntomas psiquiátricos, que como lo dije anteriormente, duran toda la vida, las complicaciones, por las cuales a veces aumenta la morbilidad, e incluso la morbilidad, que se presentan íntimamente relacionados con la conducta, bien sea por la comorbilidad psiquiátrica que debe ser atendida, o bien sea porque el síndrome genera además unos síntomas comportamentales, en este caso la hiperfagia, la escoriación, que deben ser atendidos, sopena de tener otras complicaciones. Esta niña cuando fue intervenida, pues era una intervención que hubiera podido ser evitada, si se hubieran evitado algunas de sus complicaciones, a nivel médico, que eran secundarias a temas de su comportamiento. Entonces, esto es evidencia, hay bastante publicación alrededor del tema en este síndrome y en otros, en donde desde muy temprano estos pacientes deberían estar en manos de un psiquiatra infantil, y desde muy temprano deberían estar en manos de un psiquiatra adulto. O sea, yo me demoré en poder remitir realmente a esta paciente, como le había querido, a un colega de adultos, porque efectivamente cuesta trabajo desprenderse, y a ellos también les cuesta trabajo desprenderse, y es muy importante hacer ese paso, porque el psiquiatra adulto ya ve a la paciente como un adulto. Cuando nosotros conocemos especialmente este tipo de niños que tienen alteraciones cognitivas, y esa alteración cognitiva la hace ver como si fuera menor, y se comporta con uno como si fuera una niña más pequeña, a mí se me olvidaba que esta niña era una adulta, y seguía tratando como una niña, y ella hacía un montón de cosas muy creativas, y cuando le daban por hacer eso, pues claro, estaba era maníaca, pero pues me llenaba de tarjetas y regalos, y muy agradecida, y muy querida, y realmente le cuesta a uno trabajo desprenderse de este tipo de pacientes que además son muy adherentes al tratamiento, y muy efectivos en cuanto a su tratamiento. Y entonces pues sigue el camino de la vida, entonces termina la canción, más luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón, es lo que les estoy diciendo ahora. Y es por eso amor mío que te pido, como le pido a Dios y llevo a la vez que estés conmigo, cuando termina la canción del Trioamérica y generalmente ya todo el mundo está llorando, o borracho, en las fiestas colombianas, ahora que se acerca la Navidad, pues es efectivamente una situación que es lo que uno experimenta cuando trata a una familia y a una paciente durante tanto tiempo y que tiene que obligatoriamente y hubiera sido mucho mejor antes pasar esta paciente a manos de un psiquiatra de adultos. Lecciones aprendidas, porque la idea de compartir estos casos en estos simposios, como ya es costumbre en nuestros simposios de la Fundación, es que nosotros tenemos que comunicar nuestra experiencia, es un deber además en la ciencia médica que estas experiencias y a veces las decisiones no tan afortunadas en algunos casos se compartan como lecciones aprendidas. Hoy en día, para los síndromes genéticos, como les digo, lo primero que uno debería hacer apenas llega el diagnóstico de un trastorno psiquiátrico asociado a un síndrome genético, no es comenzar a tratarlo como si fuera un trastorno psiquiátrico, no es comenzar a darse un diagnóstico como si fuera solo psiquiátrico, lo primero que uno debería hacer es entrar en la red, entrar en la red en donde hay información, en donde hay gente súper querida, en donde la gente se identifica con los otros padres de familia que tienen estos mismos casos y ahí uno puede lograr encontrar evidencia importantísima respecto a qué hacer con su paciente y eso hoy en día es a nivel mundial. Lo segundo es que efectivamente hay valores predictivos de trastornos psiquiátricos en síndromes genéticos y esos valores predictivos pues a posteriores es muy fácil verlo pero si yo hubiese sido juicioso en ese entonces y hubiera accedido a ese tipo de información claramente me he dado cuenta que lo que tenía frente a mí era un trastorno bipolar de inicio temprano y no solamente alteraciones comportamentales dadas por su síndrome de Prader-Willi. Apenas ya esto tomó un curso más bipolar efectivamente el manejo fue asesorado por esa red de especialistas por la Asociación Mundial de Padres de Familia vinieron a Colombia participamos en el simposio que se realizó con ellos periódicamente nos intercambiábamos información y toda esta información posteriormente también la ha manejado el doctor Barrera y a pesar de este incidente de la hospitalización reciente creo que es una niña hoy en día una adulta le sigo diciendo niña que sigue siendo bien manejada esta es la conclusión y yo creo que esta conclusión cuando estaba pensando en lo del camino de la vida dije yo debería poner en vez del final del camino de la vida del Tío América debería poner la de los diablitos la que canta José Lito en Argentina porque los caminos de la vida en este caso no son lo que yo pensaba ni lo que yo imaginaba yo imaginaba una niña con un trastorno comportamental secundario a una cirugía muchas y punto esta niña tiene un cuadro bipolar descrito en la literatura y hoy en día este cuadro que estamos viendo hace parte de la evidencia que se comparte con otras familias que tienen el mismo síndrome y cuando uno ve este tipo de pacientes prácticamente todos están los autismos los equifragios todos están haciendo parte de este tipo de redes y es muy muy importante pues compartir esa información muchísimas gracias gracias